No llegar, comprender Que tus ojos abrirlas un día para mí No llegar, comprender Que el amor que se da Me corran con la piel Quiero saber Que lo que ponte a decir Conocer Tu nueva Que tu podras decir No llegar, comprender Que tus ojos abrirlas un día para mí No llegar, comprender Que tus ojos abrirlas un día para mí No llegar, comprender Que tus ojos abrirlas un día para mí No llegar, comprender No llegar, comprender No llegar, comprender No llegar Gracias.